La mañana de este jueves, funcionarios municipales fuera de horario, en los principales cruceros de Saltillo, entregaron a la ciudadanía información plasmada en un panfleto relativa al trabajo que ha emprendido el alcalde de Saltillo en el primer mes y medio de la administración, pero con el logotipo del Partido Acción Nacional. Cuestionamos a Ledil sobre este tema en torno a si no afecta su imagen y causa confusión entre la ciudadanía y esto fue lo que respondió. No, yo creo que ellos se están dando cuenta, están reconociendo los logros que ha tenido la administración hasta el momento y ellos los quieren presumir. En tanto, el dirigente en Coahuila del Partido Acción Nacional descartó que se viole con esta acción la ley electoral. Al contrario, eso está permitido y por eso lo estamos haciendo. ¿Pero así se vale, señor? Claro, claro, la veda electoral empieza hasta el día 14, por lo tanto pues estamos en tiempos. ¿Qué otros municipios se presume? Se le ha pedido a todos los comités municipales en donde gobernamos, pues que empiecen a llevarle a la ciudadanía cuáles han sido sus logros, sus primeros logros. Aquí lo que hicimos fue un par de mensajes de lo que en tan poco tiempo puede hacer el gobierno municipal aquí en Saltillo como también en el resto de los municipios. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado. Gracias. 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 Gracias.